¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! La torreta, hay que matarla. ¡Qué seridio! Esta pistola no está mal, pero es que les quito poquito. ¡Au! Ellos sin embargo... ¡No, no, no, no! ¡Qué cabrón se ha río de mí! Granadas, venga mi muerte. ¿Tendré que sacar al robot? Nah, las granadas se encargan. ¡Y tú, no! Muérete ya. Estas granadas son la polla con cebolla. Toma ahí. Joder, puta torreta. Creía que había muerto, pero no. Vamos, trampa mortal. Ha venido un robot. Me ha prendido fuego y se ha ido. Necesitamos ir a un escopeta, pero fácil. ¡A rebusca! ¡Hostia, yo de pistola me estoy quedando así! Aquí también había, pero es que lo he cogido todo. Y esto también. Eh, ¿estos son cabronazos? No. Joder, ¿por qué ardo por combustión espontánea, macho? Me salen todos en el culo y no los veo. No, matalo antes de irte, trampa mortal. ¡Vale! Perfecto. A ver, si hay que petar ya algún estadiridio y estamos aquí. Ah, vale, ¿no? Pues a lo mejor. Oye, tú. Tú, tú. A ver. Voy a subirme el punto así fresco. ¡Corre, ángel! ¿Qué está haciendo? Vale. A ver, han salido ya bastante esto. Esto es como la misión del Mass Effect, macho. Se utiliza a su hermano como inteligencia artificial. Utiliza a su hija como... ¿Cómo qué exactamente? Para chetarse de iridio. Para chetarse la llave de iridio. Coño. He revivido así porque sí. Ah, mira, ya se puede disparar, Pablo. Disparale. ¿Ah, sí? Ah, vale. Vale, a este no, precisamente. Ya lo he destruido yo. Ah, has hecho tú. Es que yo le estaba disparando al que tenía un escudo todavía. Me pregunto por qué tengo escudo, macho, y me bajan la vida. Y el escudo no. A veces. Porque es gracioso. No sé, pero eso no es posible. Si tienes escudo, debería bajarte el escudo. Yo he visto que estaba bajando la vida y el escudo estaba subiendo. Y yo, bueno, aquí no me cuadra algo. No hay daño verdadero, como en el LOL. Ni falta que hace. Sí, ya lo veo. Así que este se ocupará. Yo voy a tirar las granadas, que también le gusta ocuparse de los robos. Y darme vida a cambio. ¿Dónde está el cabronazo? Porque no lo veo. No, ya está muerto. Si le hemos inflado. Ah, vale. Hostia, por esto. Tiene que estar. ¿Dónde está Roland? Que tira su torreta por ahí de vez en cuando. Mola el cabrón. ¿No nos la ha tirado ninguna vez ahora, macho? No. Jo. Su torreta mola más que la mía. No te creas. Bueno, la mía se puede poner en las paredes y hacer Spider-Man. Eso siempre es un plus. Y apunta en todas direcciones. Hombre, la de Roland... No. La de Roland se lo pongo en una dirección. La Roland tiraba pa'lante, sí. Pues da igual, la de Roland molaba más porque yo me la ponía de curandero, macho, y curaba un huevo. Eso sí, te ponía detrás de la torreta y nada te daba, que era lo bueno. Sí. Y además te podía curar y todo esto, mientras que me podía meter ahí en los bollos, tiraba la torreta y la venga a matar, gente. Sin mucho temor. Atacarles el respawn. Eso hago. Me ha caído un poco de arma, que no sé qué armas tengo. Vale, esta escopeta es buena. Lo que pasa es que se descarga enseguida. Yo estaba con el camper. No, no. Madre. Vamos ahí. Venga, Roland, abre otro. Pues ya tengo armas ligeramente buenas, macho. Ya no me cuesta tanto como me costaba esto. Hola. Pégale cuerpo a cuerpo. Con la escopeta, que también es divertido. Au, macho. Me apuntan con el culo. Eso no vale. Toma, ácido. Slug, slug, slug. Voy a morir. Y ahora llega la vida. Espera un momento, que yo me revivo. ¿Dónde hay alguno? ¿Dónde hay alguno? No lo veo. Allí, allá delante, tío. Estoy ciego. Ah, ya lo veo. Qué bien apunta esto. Vale, revíeme, porque esto no da. ¿Tú me has visto tirar misiles? No, estás bizco, chet. Yo los estaba disparando, pero es como que no salía. Vamos a ver. Payum, payum. No quita nada. Vale. Que le den por culo al lanzamisiles este, pero en 100.000. Tío, le quito más con disparos de pistola. La cuestión es si estás grabando. Puede o puede que no. ¿Quién sabe? Siempre podemos utilizar a los personajes chetos que molan más. Este es el cheto. No, cero es el cheto y lo sabes. Sí. Cero es mejor. Mira, ya se puede dar al heridio. Ah, sí. Déjame ser afán del protagonismo. Yo me he cargado un tubo. Lo que dice Roland es más importante cuando está cubierto del lag. Así, Lilith, te dije que no vinieras. Así, tú calla que te estás transvistiendo por ahí. Con nada, entre Roland, Lilith y mi robot creo que va a ser jeje. Yo también he tirado mi torreta por si acaso. Mírala aquí. Hace como que hace cosas, pero estás... Mira, esta es la torreta que mola. Súbete encima, súbete. Torreta de Roland. Eh, pues está disparando a donde quiere, mira. No está disparando para adelante. Y se la acaban de cargar. Pero el caso es que estabas equivocado, Juan Pedro. A lo mejor ahora en el 2 le han puesto eso, ¿no? Pero en el 1 solo disparaba para adelante. Puede ser. Pero como ya te digo, estoy seguro que van a volver a meter a los personajes del 1 en el 2 de alguna forma. Yo creo que... Los harán controlables. Tiene que haber alguna forma. O sea, tío. ¿Cuánta gente querría que sacaran los personajes del 1 controlables en algún DLC del futuro? Sí, o sea, todo el mundo. Tienen ahí una fuente de dinero y van a decir, no, no queremos sacarlos. ¿Qué? No. O sea, sabes que no lo van a hacer. Yo es que pienso que si no lo sacan los tenían que haber metido de trajes. Ah, ya, pero es que no, porque no se manejan exactamente igual. Ya, pero de igual. Mi torreta no es la misma que la de Roland. Las dos sirenas no son iguales. De hecho, esta es mucho mejor. O sea, que tenía formas distintas de jugar. A mí me gusta la de Roland que tenía muchas modificadoras para escopeta. La escopeta era buena. Y este no tiene una mierda para escopetas. Le gustan más los rifles. ¡Hostia, con el láser! Falta uno, ¿no? Au, lo encontré. No, estaba yo aquí con él un buen rato, pero es que me puede. Es un estibador cabronazo. Voy. Ayúdame. Estoy, me están disparando no sé cómo todavía. Es que las torretas esas de arriba, macho. Ah, que hay torretas arriba. Eso explica muchas cosas. Mira, lo está a punto de morir. Au, ¿dónde? Putas torretas. Se pueden romper, vamos a matarlas. Claro, si yo estaba todo el rato rompiendo esas. Oye, ¿Roland cómo coño os consigue subir ahí arriba? Y nosotros, ¿por qué no podemos? Paga las facturas. Au, tengo un plan. Roland, toma mi torreta. Perfecto. ¿La has puesto arriba? Vaya. Mea, Roland. Ah, sí. Está hackeando mi torreta. Así, muy bien, muy bien, así. Ahora, me intentan destruir. Venga, venga, venga. Vamos, trampa mortal. Los rayos láser estos no es que salen los enemigos. Me quedo siempre mirando a los putos rayos azules pensando que va a salir un enemigo y no salen. Ahí, ahí. Ah, mira, si falta una torreta de estas de arriba. Vale, ya. Ya que acabo con un minado, hay que poner fin a esto. Vamos, señor. Hostia, Juanpe. Mira, mira, ven un momento. ¿Eh? Mira, espera, quieto, quieto. Puedo agacharme. Qué cabrón. Se ha desgrillado ya, menos mal, macho. ¡Ey! Oye, ¿le puedo romper eso? Es verdad, que tenemos que liberarla y esas cosas. Va, es un objetivo secundario. El objetivo primero era poder agacharse de nuevo. Ahora puedo sentarme ya otra vez. No estoy condenado a vivir de pie. Mujer, dame algo. Dame, dame, dame cosas. Pensaba que me decía a mí. Me está ofendiendo ligeramente. La cuestión es si es hija biológica, biológica de Jack o no. Es que las sirenas, ¿cómo nace una sirena? No lo sé. Esa es la pregunta. Pero es como, sí, me vamos a meter argumentos, pero no lo vamos a explicar tampoco mucho, no vaya a ser. Esto, ¿hay que coger la cosa o no? O hay que... Ah, hola, Roland. Voy a enterarte la misión. Se la has entregado tú, ¿verdad? Sí. Solo la experiencia. Es que subió de nivel. Y tramas. ¿Cómo es eso que dices? ¿No te vistas con alguien que no tenga nada que perder? Os voy a enseñar cuánto os queda aún por perder. Y tengo a la sirena más poderosa del planeta para hacerlo. ¿Lily? Mata a la rata, busca cámaras. Tenemos una cita con el guerrero. Hazlo, Lily. ¿Cataprón? Flum, flum. Sí. Esa parte, macho, ¿qué quieres que te diga? Roland ha muerto. Sigo pensando que lo pueden sacar como DLC. Sigo pensando que pueden hacer Roland zombie, tranquilamente. Muchas expectativas tienes tú. Oye, el primer DLC del este iba de zombies y cosas así, macho. En el original, con la isla del Dr. Zed. Pues siempre pueden revivir a la gente cuando les apetezca. Pero, macho. Qué mierda de armas. No, en serio. Matar al negro, en serio. El primero hacía, pues al negro. Total, en negro. Nadie lo echará de menos. Joder, a mi puto personaje preferido, macho. El que más me molaba. Uh, esta escopeta es una mierda. No me gusta esto. Vaya mierda. Es que es del lag. Que le follen a del lag. Lo bueno es que tiene bastante cargador y solo gasta una bala por disparo y... Lo malo es que es del lag. A ver qué tal es. Macho, vaya mierda de cosas que han dado. Va, que le follen. Me la quedó, la otra escopeta que no la usaba. La primera vez me dieron un arma lila aquí, macho. Por lo menos tenemos armas después de que nos follen. Ah, y voy a... Voy a ver si me subo el puntito. Qué triste. Ey, ¿esto azul? Es que es mejor el que llevo, tío. Me dan una esta del Gunzerker que le folle. ¿Cosas del Gunzerker me dan ahora? Joder, qué mal. ¿No dan más armas? No, no, tío. Es decepcionante. Oye, ¿y a esto se le puede tocar de forma aleatoria? No, tenemos que volver a Santuari. Jo, tío. ¿Por qué está tu robot? No sé, lo he sacado, me aburría. Vale, no me das envidia. Llévame torreta. Oye. ¿Qué? Nada de que estabas con un pie en la caja y otro pie en la torreta. Pues, porque puedo. Macho, me está yendo y viniendo la voz. La... Macho, puto frío. No puedo, el frío es malo. Me voy a perder la voz, me voy a resfriar o algo. Y no quiero, estoy medio a medio. Yo sé lo que necesitas, necesitas brasero. Pues, sí. Hola. Hijo de puta, me ha desplumado. No tiene, pero corre Juan P. La verdad es que Marcus es uno de los personajes con mascarisma del puto juego. Sí, y luego... Y luego creo que, joder, le ponen la voz a un huevo de... Coño, ey, no se está hablando. Y ahora sale Lilith, la actriz real. Eso molaba, explicaron lo de que pillaron a la actriz real de Lilith. Y la verdad es que mola, se parece un puto huevo. Es igual la jodía. No como Ángel con Ángel. Y eso que la actriz la contrataron primero y luego el modelo lo tuvieron que hacer después. Sí. O sea, vale que el juego no sea fotorrealista, pero coño, que se parezca. No sé por qué le han rapado media cabeza y luego a la actriz de Ángel no tiene media cabeza rapada. Es que es súper extraño. Es que si te digo la verdad, en el 1 no me acuerdo cómo era la tía esa. Igual. Ángel, igual, pero Ángel no salía como personaje. ¿Ah, no? No. Ángel es la primera vez que se la ve en este juego, tío. No sé, pero no salía como... O sea, la actriz real no salía arriba. Sí, salía. Ah, vale, eso es lo que quería decir. Y la actriz real es la misma. La actriz real es la misma, pero que quiero decir que cuando hicieron el 2 pensaron que querían meter a Ángel, ¿no? Sí. Para esta parte de la trama. Y querían... Y querían hacerla en el juego. ¿Por qué demonios? ¿No le hicieron un poco más parecía, macho? La actriz estaba demasiado buena y no... Las consolas de la actual generación no la podían mover. Adiós. Voy a coger las misiones. Nos han dado la misión de... Sí, vamos a coger todas las misiones. Luego ya aceptamos. Luego ya entregamos la de verdad. Anda, mira, si esta es otra vez la de... Oh, Dios, sí. Deberíamos... Vamos a hacerla. Duelo trujicano. Bueno... Vamos a escucharlo. Es interesante. Espero que se oiga porque estoy pasando mucho de ellos y me estoy subiendo los puntos. ¿Podrías hacerme un favor y cerrarles el pico a esos gañanes para que puedan llegar a la siesta en paz? Ten en cuenta que solo uno de ellos dice la verdad. Los demás mienten. Si averiguas cuál de ellos ha robado a los otros y devuelas los sesos... Te lo agradecería mucho. ¿Oye? Ah, que es una sujeción del hombro. Pensaba que tenía clavado una... Esta del coche, macho, ahí... ¿Yo qué quieres que te diga? El que pone Danger con la cara tapa y el barril a la espalda... No me da buen karma. Tiene una flor en la cabeza, además. ¿Tiene una flor en la cabeza? Es cierto. Ese, vale, ese tiene pinta de culo. Tendríamos que hablar con ellos, pero vamos a deducirlo. A ver, no. Mírame, mírame a los ojos. Está esquivándome con la mirada, Juanpe. Creo que oculta algo. ¿El del dinero en la espalda? Sí, el que tiene el dinero en la espalda. El dinero por el que se están peleando. ¿Ese? Ese puede que sea el malo. Solamente porque tiene el dinero en la espalda. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Lo disparamos? Nada, vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar. Tú, el más sospechoso. Con lo que sabemos de la conciencia humana, solo puedo estar seguro de una cosa. Yo no he robado el dinero. Conozco mi propia mente y sé que no lo he hecho. Si estuviera en la mente de los demás, igual podría ayudarte más. Pero por desgracia, solo puedo hablar por mí. Y es lo que estoy haciendo. Hablando para decir que no he robado la pasta. Joder, tiene voz de buena persona. Sí, tiene voz de... Y razona como nos está liando con jerga. Con jerga. Está jugando con nuestras mentes. ¡Tú! Eso ya lo sabíamos. Sean, que teje 100 de defensa. Mira, entre tú y yo, el ladrón es oculto. Mientras nos enrollábamos, no paraba de decir. Sí, nena. Pienso quedarme con toda la pasta. Y yo le respondía. No, no hagas eso. Y luego él. Oh, sí, nena. Ya lo verás. Y yo. Pero eso no está bien. La verdad es que me ponía... Vale, esta dice que... El caso... Vale. Sí, no. No, se están echando la culpa estos dos entre ellos. Sí. Pero... Oye, una cosa. Esta decía que se estaban enrollando, macho. Hay una cosa que me llama la atención. Había visto lo de ponerle a la tía una bolsa en la cabeza cuando es muy fea, pero... Bueno, hemos ganado. Deja de asesinar a la gente. Nos falta hablar con este. Pero si no he hecho nada. Yo lo veo muerto. No he metido ni un tiro. Yo también, pero si no le salta encima de la cabeza. Se ha muerto solo. No podía con la culpa. He hecho así, ¿eh? ¿Sabes que lo mejor? No me sale como que la misión está cumplida. Y si nos quedamos el dinero y nos vamos. ¿Cómo? ¿Por qué se ha suicidado? No lo sé. No podía dormir por las noches. Se siente... Coño, ¿qué zoom que le puedo hacer, macho? No, no desaparezcas. Era un alienígena todo este tiempo, Juan Pedro. Bueno, vamos a interrogar ya que estamos a ver. Vamos a interrogar al otro. No hay ninguna duda. Cuando Canler y ella terminaron de celebrar el éxito de nuestro golpe, vi cómo se metía el botín en los pantalones. No lo sé. Vale, nada, no. Ya está, ¿no? Sí, eh... El caso... Es que se ha muerto y se ha ido. A lo mejor es un personaje de... Tío, me has acojonado. Digo, coño, que vuelve a salir. ¿Qué piensas, trampa mortal? Interrógalos. Vamos a jugar a torreta. Acaba con ellos. Nada, no le disparan ni nada. Es una lástima. Vamos a matar a uno. ¿A quién matamos? No sé. Yo creo que la del pelo verde. Yo creo que la del pelo verde... Yo creo... Pero es que la del pelo verde... No sé. Es que este es tan feo que tiene que taparse la cara con una bolsa, macho. Y además tiene una flor en el pelo. No sé yo qué pensar. Disparale a uno, venga, da igual. Además... Debe morir. Pues venga, disparale al del barril. Del barril. Le dispararé, pero le dispararé al barril. Coño, no se muere. Qué lástima. Esperaba que fuera más falso. ¡Yuu! Se han matado entre todos. Yo es que maté al que era la primera vez. Pero es que se ha matado él solo. ¿Y qué quieres que le hagamos? Bueno. Que más da. Eran despojos de la sociedad. No tenían familia. Nadie les echaba de menos. A mí la de escudo ha dado. Ah, voy a comprobar que no he visto... No he visto lo que nos ha dado la misión. Y por algún motivo no... No... Me sale entregarla toda... Es que hay que entregársela al poli, ¿verdad? No, ¿eh? Esta no, ¿o sí? Ah, sí. Ah, no. Coño, no. Es que estamos entreg... Es que estamos... Es que la has entregado. Me ha debido dar la recompensa de que no la he llegado a ver. No puedo verla ahora, no sé por qué. Y estamos... Que hay que entregar la otra. La que hemos hecho. La importante, ¿no? No esta mierda. ¿La Tanish dice algo? ¿Se cuenta algo de su vida? Nada, nada. Importante, supongo. Vale, esa mordecai. Mongo. Oh, 136 de dinero. Eres lo máximo. Hacemos esta rápidamente, ¿también? ¿Cuál nos han dicho? ¿Ve a Eridium Blade? ¿Qué ca...? Pero espérate, ¿es la siguiente de la historia ya o qué es? Espérate, pero esta no... Es que ahora nos da misión todo el mundo ahora mismo, macho. No, no, espera, esta, ¿no? Yo estoy cogiendo todas las misiones otra vez. Y Erlan no me deja ponerla. Claro, Carlos, está hablando ya que el guapo no me deja ponerla, macho. ¿Que esta gente te ha dado un cambio de misión? Claro, ahora podemos hacer una que es darle a hablar con la gente diciendo que Erlan ha muerto y nos dan experiencia gratis. Mira, la he encontrado. ¿El qué? Hablando con este, queriendo coger su misión, he medio cumplido la otra misión. Ahora, digo yo que me dejará ponerla. Aquí. No me deja. Es que estoy aceptando misiones, no sé si tendrá algo que ver. La de la bandera será fácil también, pero es que ese campamento estaba atestado de gente, tío. Sí, la misión del elegido molaba bastante, pero era un poco random. ¿Me dejas ya? Sí, ya me ha dejado. Espérate, vamos a hablar. Voy a hablar con Scotter. Habla tú con Moxie. Es muy desconcertante porque he cogido la misión. Mientras le decíamos lo de, eh, Erlan ha muerto. Mientras se lamentaba, ha dicho la frase de cuando queremos coger la misión. Está así ya llorando, tengo una misión para ti y es, joder, macho. No pareces muy afectado. Pues díselo a Moxie mirándole a las tetas y listo. Que no, que me gusta por su carisma. Hay muchas tías que hacen cosplays de Moxie. De eso no veo que hay de malo. De eso no veo que hay de malo. De prácticamente todos los de por aquí siempre se portó como un caballero. No, no sé qué decir. Vamos. Estoy llorando. Vale. Ah, no, hay color content y conflicta, ¿eh? ¿No se han enterado? Ah, vale. Deberíamos hacer... ¿A que sí, Tannis? Me lo ha dicho dos veces. Y ahora podemos abrir la caja fuerte, Pablo. Pero antes las lavadoras. Ah, es verdad. Pero vamos, el que quiere enterarse de lo que han dicho en la misión creo que no hemos dejado terminar la frase a ninguno. Lo mismo, da que da lo mismo. Pues todos... Echan mucho de menos a este... Uh, cosas interesantes. No. Una granada azul. A ver, este lanzamisiles era una puta gilipolleza. O sea, que me voy a poner esto mismo que me acaban de dar. La granada no está mal. No, no lo está. Píratela tuyo. Es que la que tengo me da vida. Y eso me gusta. Su fusil, si quieres mirarlo tú. A mí es que me dan alergia. No, llevo uno Torgue. Para ir entrenando para el DLC. Ah, sí. El siguiente DLC, macho. Que van a seguir cosas de Torgue a Cholon. Ya salieron cosas, pero yo no lo he mirado todavía de que iba a ir el DLC de Torgue. De los huevos. Mordecaia, que eres un mongo. Luego me tengo que comprar el Season Pass. ¿Cuánto costaba? ¿30 pavos? No, menos. Creo que 15. No, no lo sé. Pero da igual. Me parece un poco alargar... Extender el precio del videojuego, macho. Es la mitad de precio más. Ha dado el rifle este de Roland. ¿Nos han dado cosas? Que es una mierda de rifle de asalto. Es que tengo muchas cosas. No sé cuál es nueva, cuál es vieja. Pues el que tiene el nombre en rojo que pone, no te lamentes de que ya no esté. Agradece que una vez estuvo. Ese es el de Roland. ¿Dónde? 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 Eh, vale. Con frase roja. A lo mejor es mejor que el que tengo aquí. No te creas que... Lo usé durante un tiempo, pero tampoco me... A lo mejor tiene algo bueno. Me entusiasmaba. Joder, ¿por qué tiene que ser de Slag? O sea, yo no me creo que Roland usara Slag. Slag. No. Pero voy a probarlo, ¿no? ¿Por qué no? Es nuevo e interesante y de la historia. Tengo tres armas de Slag con las gilipollas, me parece. Ni mirilla ni nada, porque la mirilla es para los débiles, ¿no? ¿O cómo va eso? Ah, tal vez lo pruebe. No tengo ningún rifle que sea bueno. A lo mejor este lo es. Gracias. Gracias.